Escuchas MeX, 104.5, la casa de Luigny Corporal. ¡Es mejor lo que he escuchado! MeX, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Suscríbete al canal ahí debajo. Vamos a hablar un poquitito de lo que ha ocurrido este fin de semana en conciertos. Anuel AA y Karol G, respectivamente, estuvieron en una presentación en México. Y al parecer, todavía esta llama de amor continúa viva. Donde hubo fuego, dice por ahí un dicho popular, cenizas quedan. Antes de ver este video, chequea nuestro contenido anterior a este y el que viene próximo. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. En medio de su presentación, esta ha sido una de las relaciones amorosas que mejor se han mercadeado desde cuando se mantenían incógnita. ¿Recuerdan la salida de Anuel de prisión? La salida de Anuel de prisión y se decía que estaba o no con Karol G. Graban una canción, se convierte en un hit muy grande. Y luego, en un evento, ellos deciden hacer públicamente que estaban en una relación. ¿Pero qué? Son artistas, ambos son figuras y esto se pone a la luz del público. Pueden cuestionar, pueden criticar y ser parte de este amor hasta donde ellos lo llevaban. ¿Qué pasa? La mayoría de veces cuando figuras se meten en una relación y dan participación al público, llegan a entrar tanto en la vida que se creen dueños de esta relación. Y de alguna manera le hicieron daño al fanático, tanto a Karol G como a Anuel, porque cuestionaban dondequiera que estaba el uno o el otro, que si andaba con Anuel, que si no andaba, que si esto. Resulta que comenzaron a salir al aire las cositas de la relación que no estaban bien. A un punto de que, en varias ocasiones, se llegó a comentar de que habían roto ese amor, volvían y estaban, él se tatuó a Karol G. Y ha sido un trayecto de mucho, mucho amor, pero también de cuestionamientos por parte del público a ellos dos. Pues la última ruptura ya hace meses, se tiene entendido que Anuel está por su lado, que Karol G está por su lado y no están juntos. Pero, una vez Karol G en un bote estaba media tragueada, con un jumito, como decimos el dominicano, un humo, y ella estaba como cantando y hablando, y ya la gente de una vez dijo que estaba dedicando algunas palabras para Anuel. Si nos vamos a los stories, nos vamos a las publicaciones, las canciones donde se ha hecho referencia el uno al otro, siempre va a tener esa cosita ahí. Lo último fue cuando ambos decidieron hacer pública la ruptura, y en ese momento yo entendí por qué lo hicieron. Porque así como se anunció la unión del noviazgo, también la ruptura, porque hay mucha gente que estaba atento y quería saber. Pues, en esta presentación, el fin de semana, Anuel Doblea, no sé si fue que se emocionó, pero es un ser humano, los artistas, por más fuerte que sean, son seres humanos, también sienten y padecen. Entonces, Anuel, en medio de su presentación, que era precisamente una de las canciones que él tiene con Karol G, no aguantó y lo tiró al aire. O sea, señores, tiene sentimientos. Y, al parecer, Anuel ha quedado enganchado con Karol G. De que un mujer, y ahora que Karol G está buena, digo, discúlpeme, está buena. Está puesta en su jean, está con su línea y cuidando muy bien su imagen, y además, es una de las artistas ahora mismo con mejor posicionamiento. Claro, la relación que tuvieron ambos, hay que hablar claro, a Karol G en su momento, que no estaba con la atención del público, como el día de hoy, esta relación le dio mucho beneficio, como también a Anuel Doblea, esto de tener una relación con Karol G, de que se cuestionara, lo puso en el ojo de todo el mundo, acabando de salir de prisión, y lo convirtió en uno de los artistas a nivel de prensa más seguido, los paparazzi, cuando lo veía junto. O sea, que a ambos le convino esta relación. Eso dijo anoche a Anuel Doblea en medio de su presentación. Donde nos damos cuenta de que el tipo está pechado con Karol G, oigan eso. Todo el mundo cante duro, a ver si Karol lo escucha. Oiga bien. Todo el mundo cante duro, a ver si Karol lo escucha. Vamos a darle otra vez, otra vez. A ver si Karol lo escucha y vuelve conmigo. A ver, ¿y qué es lo que tiene Karol G? Digo, una mujer hermosa. Está muy buena. Ahora, ¿no será un tema comercial de ellos dos para volver a llamar, a captar la atención y sacar una canción juntos, traer un proyecto de la mano a Anuel y Karol G? Porque también hay un manejo de artista, por ser humano que sea, por, o sea, públicamente decir esto, a ver si Karol G me escucha. O sea, yo estoy viéndolo desde el punto de vista comercial como una estrategia de si ambos la estarían utilizando así, porque nadie sabe, los artistas hacen muchas cosas. Karol G también tuvo una presentación en donde ella respondió a eso que él dijo en este evento. Precisamente, creo que estaban juntos, pero la participación de ellos, cada quien por su lado. Déjame ver si consigo el video de Karol G en esta presentación. Déjame ver, lo estoy buscando para ponerle a ustedes la parte donde Karol G le responde eso a Anuel. Aquí está precisamente la respuesta de Karol G a Anuel ante lo que él ha dicho. ¡Escuchen! ¡No hay break ahora, papi! ¡Yach! Ahora, eso debe ser difícil, que la mujer que tú ames. Pero, oye, tan apechado quedó Anuel otra vez, otra vez, otra vez. Ahora no hay break, papi. Yo le digo, yo sigo con mi teoría de que eso es un tema comercial de ellos dos, posiblemente vengan con un nuevo proyecto, estén juntos y el público no lo sabe, porque fue, no sé si llamarle un error, porque al final se salía de las manos de ellos dos como artista. mantener una relación en privado. O sea, son dos figuras, la gente siempre va a cuestionar, los veían juntos y decidieron mostrar al público. No solo pasa en el tema de artista, le pasa también a figuras, por ejemplo, como Jennifer López, Alex Rodríguez, Ben Affle, y lo que ha pasado. Acá en República Dominicana, figuras como el Meloso, la Perversa, Jailene Lamaviral, ahora con DJ Sammy. O sea, son figuras y la gente cuestiona. Yo creo que los que están en una relación deben verse en ese espejo de lo que están viviendo, Karol G, de lo que está viviendo Anuel, porque por más artistas o figuras que sean, eso duele y eso da ahí. Ese ego de mujer, ese ego de hombre. Yo creo y mantengo mi posición de que algo viene de ellos dos para el público, una canción o siguen juntos, un álbum, lo que sea. Si es de verdad que la cosa está así entonces y no es una estrategia, Anuel AA que se olvide de esa mujer porque de que no está en él, no está en él. Bueno, públicamente ese tipo le dicen a millones de seguidores porque eso está viral en todas las redes y en un concierto con miles y miles de personas a ver si Karol G vuelve conmigo y después ya lo que dice, no hay break pa' ti. Entonces quiere decir que la tipa no está en él. Si es verdad que uno no sabe. Mantenga la sintonía, este es el show de Luini Corporan.